Estoy tan agradecida y le digo a San Jerónimo y a todas las aldeas aledañas que estamos acá, que sigamos adelante, que las ideas son un gran hecho. Y primeramente Dios, el delante de nosotros, vamos a lograr ese objetivo. Esto lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir y vamos a salir adelante. Vamos a verse los retos que los están impidiendo. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, nosotros vamos a salir adelante porque los problemas se resuelven, no se dejan estancados. Hay que luchar por lo que uno quiere y por lo que uno piensa. Darles las gracias a Fundación AgroLíbano por habernos traído hoy para compartir lo que son las experiencias, los conocimientos que todos unidos podemos llegar a lograr en los objetivos. Estamos conviviendo y compartiendo experiencias. Hay de diferentes comunidades, hay de patronatos, hay de escuelas, hay de cajas rurales, hay de Paipi, hay de Juntas de Agua. Todos unidos, los líderes como comunidad, haciendo un equipo para lograr lo que es un objetivo en común. Como miembro de la Junta de Agua, como fiscal, estoy apoyando con un grupo de personal donde estamos reforestando las fuentes de agua, las microcuencas que nos abastecen más de 800 familias, donde nosotros montamos unos viveros que también Fundación AgroLíbano nos está apoyando. Muy contento, muy alegre, verdad, porque hemos tenido una evaluación el día de hoy, verdad, con CEMI PYME. Estamos mirando, verdad, los estados financieros y cómo vamos trabajando y hasta la vez, pues, nos han dado un buen resultado y algunas debilidades, pero al transcurso, verdad, del paso tenemos que ir aprendiendo y en las cosas débiles que estamos, tenemos que mejorar cada día más. ¡Gracias!